El pánico de las personas por los payasos con aspecto diabólico que invadieron diferentes partes del mundo los obligó a hacerles frente y defenderse, pues muchos querían secuestrar niños, robar o hasta matar. En México, este fenómeno inició hace unas semanas y ha tenido graves consecuencias, pero para los payasos de oficio esta situación les ha traído serios problemas y uno de los afectados es el famoso Alfredo Ordaz Lápizito. Resulta que el payasito que salía en sabadazo y ahora pertenece al programa Acábatelo de Multimedios, el hecho de que las personas estén a la defensiva sobre cualquier payaso le ha acarreado amenazas y una de ellas hasta le dijeron que lo iban a matar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!